Hola, soy Juanma del equipo de soporte de origen. Mi compañero del departamento comercial ha compartido conmigo una de vuestras consultas. En este caso, cómo podemos gestionar y crear situaciones para los diferentes componentes eléctricos. Este es mi esquema eléctrico que he diseñado en SolidWare Electrical y vamos a tener un esquema de potencia y uno de control o uno de maniobra. Ahora, en la pestaña de componentes, como veis, tengo todos mis componentes, borneros, contactores, todo lo que sea, dentro de diferentes situaciones. Pero voy a poder ir creando más situaciones para ordenar los componentes de una forma más cómoda y que cualquier persona que coja este proyecto, incluido nosotros mismos dentro de un tiempo, estemos orientados. Vamos a proyecto, a situaciones y desde aquí vamos a poder crear nuevas situaciones. Le damos a nuevas situaciones, evidentemente, y vamos a seleccionar o escribir una descripción clara para la nueva situación, que se va a llamar cuarto de motores o motor en este caso. Va a ser la situación L2 y dentro van a estar los diferentes motores. Veis aquí que ya tengo las dos nuevas situaciones o las dos situaciones en mi pestaña de componentes y si me voy a esquema, importar símbolos, voy a poder crear los diferentes elementos. Ya sabéis que desde aquí puedo elegir la numeración y la marca que utilizo. ¿Qué más vamos a poder hacer? Evidentemente, crear nuevos motores y seleccionar las ubicaciones que tengo. Busco en la pestaña o en el campo situación y selecciono la situación donde quiero ubicarlo, en este caso en L2, que es el cuarto de motores. Este componente ya estaría ubicado en la situación L2. Repito el proceso, creo un nuevo motor, voy a situaciones, selecciono L2. Cuando le doy a OK, puedo visualizar que está correctamente ubicado en la situación L2. En este motor nos hemos equivocado, es algo que hemos forzado y este motor no va a estar inserto o en la situación L1. Lo podemos corregir muy fácil. Busco entre todos los componentes que están en L1, que es la ubicación por defecto de todo aquello que yo no sitúo automáticamente o que no defino y lo arrastro a L2. Y veis como en la marca se ha corregido su descripción o en su atributo se ha corregido la descripción. Y ya me marca que estamos en la situación L2 y estamos ante el motor M1. Hemos creado otro atributo que nos marca la situación. Esto podríamos cambiarlo a demanda para poner las descripciones en los atributos que más nos interesa. Ya sabéis que todos los símbolos son personalizables en SolidWare Electrical. Vamos al esquema de control y en esta parte os quiero enseñar cómo de una forma gráfica vamos a poder definir la situación de los componentes. Vamos a proyecto y vamos a definir de nuevo o gestionar de nuevo las situaciones. Tenemos las dos situaciones que ya hemos creado y dentro de una de ellas podemos crear subsituaciones, por así decirlo. Es decir, situaciones dentro de esta situación principal. Y dentro del armario vamos a tener la cavidad y la puerta porque hay componentes que se van a situar dentro de estas situaciones. Y L1 va a depender de un maestro que va a ser el armario principal. Le damos un nombre claro, en este caso interior, cavidad o fondo también nos valdría. Eso depende de ustedes. Y seleccionamos la descripción que queremos. Vamos a L2 y hacemos lo mismo porque necesitamos esa situación que para crear después la implantación de armario en 2D nos permita saber de forma clara que las luces indicadoras de paro y de marcha están en la puerta y por ejemplo los pulsadores de paro y marcha también lo van a estar. Validamos los cambios y vamos a comprobar que todo ha funcionado o lo hemos hecho correctamente. Y en la pestaña de componentes tenemos esas dos situaciones. ¿Qué pasa? Que los elementos no están todavía en esas situaciones. ¿Qué vamos a hacer? En la pestaña de esquema vamos a utilizar la línea exterior, que podemos hacerlo en función o en situación, para definir la posición de los elementos. Y va a ser muy fácil, simplemente vamos a tener que crear un recuadro que abarque todos los elementos que queremos que estén en esa situación. En este caso, repito, vamos a utilizar la línea exterior de situación. Podríamos hacerlo con cualquiera de los componentes, pero vamos a buscar esas luces de paro y de marcha. Hacemos un recuadro, como si estuviésemos dibujando en 2D o en cualquier herramienta, y seleccionamos la situación en el menú o en la ventana desplegable. Nos pregunta si queremos cambiar la posición, porque la habíamos definido en L1. Validamos el cambio de posición y veis que el atributo lo puedo desplazar. Y veis que de forma gráfica también se muestra el recuadro para identificar de una forma más clara dónde se ubica. Repetimos el proceso con los pulsadores, línea exterior de ubicación, selecciono o marco el recuadro, busco la ubicación L2 y le doy a siguiente. En el menú emergente selecciono cambiar la situación de los componentes y ya estarían en L1, L2, guión puerta. Voy a mi pestaña de componentes y vemos cómo son los cambios. Todos los componentes que hemos seleccionado han cambiado de situación, aquí podríamos comprobarlo, y el resto se encuentran, digamos, como en el nivel principal. Y no quiero que estén ahí de cara a la implantación de armario en 2D. Selecciono todos los componentes y solo tengo que arrastrar, como hicimos en el caso del motor. Y ya veis cómo ha quedado todo ordenado de una forma bastante cómoda para trabajar. ¿Qué más puedo hacer? Si selecciono una ubicación, puedo seleccionar con botón derecho, buscar componentes y se abrirá una nueva ventana. Y desde aquí puedo entender o filtrar diferentes elementos o analizar de una forma más cómoda dónde están todos los elementos de mi esquema, en qué ubicación están, incluso podría ubicarlos. Por ejemplo, este fusible que se encuentra en el armario principal, L1, en la subsituación, por así decirlo, L1, que era la cavidad interior, y el elemento, que es un fusible F1 con su marca y valor 1. Esto es todo. Si tenéis más consultas, no dudes en llamarnos.